La evolución o el desarrollo que ha tenido el Estado de SAC está en parte muy atado al escenario represivo del régimen como mediante operativos, arrestos, golpizas esa fue la metodología que ellos usaron y debido a eso tuvimos que evidentemente variar nuestra lógica de trabajo para realmente no permitir que el régimen pare el proyecto He sido partidario del Estado de SAC también que en la ecuación que tiene que ver con lograr la democracia en Cuba estuviera la presión externa y ella principalmente enfocada en temas de sanciones económicas sanciones políticas también, pero en el tema económico es fundamental para que el régimen no pueda mantener todo el aparato represivo que es inmenso El costo que se está pagando hoy en día para enfrentar al régimen es muy alto y el apoyo que se está recibiendo que en los últimos tiempos ha crecido un poquito pero realmente es mínimo de nuevo en comparación con toda la impunidad que ha desplegado el sistema Hace apenas unos meses se firmó un compromiso democrático que son como los puntos básicos en los que una gran cantidad de actores al interior de la isla principalmente estaríamos de acuerdo en cuanto a un proceso de lucha y después en un proceso de transición o sea que realmente este documento da idea de que no existe tal discreción sino que hay que encontrar cómo movernos a pesar de la represión del régimen que se sepa la situación de ofandad en que hemos vivido la situación realmente de arrinconamiento en que el régimen ha llevado la oposición y a partir de eso entonces poder reclamar abiertamente la ayuda que necesitamos y el apoyo que necesitamos Los venezolanos han dicho y reiterado solos no podemos y toda la comunidad internacional lo ha entendido lo ha apoyado el gobierno de los Estados Unidos ha tenido un avance un empuje tremendo en eso lo vimos ahora con la visita a Estados Unidos a Washington de Guaidó en el caso de nosotros los cubanos hemos estado diciendo durante añísimos no podemos solo, no podemos solo y la respuesta no ha sido la misma la parte que me brinda optimismo es que la población cada día está hablando más se está manifestando más está más frustrada la obligación que tuvo el régimen de aceptar internet un poquitico de más internet que para nada es suficiente y extremadamente caro y todo el escenario que se está dando en este momento ayuda y empuja en la dirección de que la oposición cada vez va a tener más seguidores y más adeptos nosotros lo estamos viendo yo pienso que el reto ahora es la interacción con la gente el régimen evidentemente ahora mismo sabe que no puede ocultar a la oposición y ha optado por las mismas estrategias que se usan en Venezuela trabajan en desacreditarnos trabajan en mostrarnos como una oposición incapaz marginal y por otra parte también hacerle entender a quienes están fuera que el campo de batalla es aquí dentro de la isla si bien todo el panorama exterior que tiene que ver con el trabajo en el campo de la diplomacia de buscar apoyo y todo eso es fundamental pero el campo de batalla está hoy aquí al interior de la isla la principal fuerza que nosotros tenemos aquí es nuestra verdad a lo largo de la historia quienes se han enfrentado a poderes y mucho mayores han tenido que asumir ese posicionamiento ético para poder confrontarlo yo creo que hace falta sincerar muchísimo el escenario político y que eso nos permite entonces crecer de lo contrario vamos a dar como vueltas en círculo mostrando una imagen que realmente no es la que tenemos y entonces después teniendo que hacer silencio cuando el régimen va sobre nosotros y nos aplasta vamos a dar como vueltas en círculo y nos vamos a dar como vueltas en círculo y nos vamos a dar como vueltas en círculo